Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxeo. Saúl Canelo Álvarez es el peleador más destacado de la última década, pero algunos consideran llegó el momento de ceder la batuta, uno de ellos es Oscar de la Hoya, la leyenda del boxeo sepultó la carrera del tapatío, tras afirmar es momento de que alguien más como Jaime Munguía tome su lugar en las riendas del pugilismo, faltan pocos días para la trifulca entre mexicanos y la leyenda del boxeo no tiene la menor duda de que su pupilo saldrá con el puño en alto, Jaime Munguía se encuentra invicto, aún así vivirá la noche más importante de su carrera cuando se mida contra el Canelo Álvarez, a quien buscará quitarle todos los títulos mundiales super medianos, Oscar de la Hoya ve cada vez más cerca el final de la carrera de Saúl Canelo Álvarez, pero antes de recomendarle el retiro, asegura que habrá un cambio de estafeta el fin de semana con Jaime Munguía. Será este sábado cuando Munguía reta el campeón indiscutido en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, con Canelo como amplio favorito, pero de la Hoya asegura que ya hay un declive en la carrera del tapatío, Canelo es un gran peleador, no me malinterpreten, peleó contra todos, pero cada peleador tiene su declive, su desgaste, añadió, Canelo ha sido operado de las rodillas y de los hombros, tuvo una pelea dura contra John Ryder y Munguía lo noqueó en su última pelea, Jaime Munguía le ganará, aseguró de la Hoya. Lo que tiene muy claro el titular de Golden Boy Promotion es que el fin de semana se dará el cambio de estafeta, como la cara del boxeo, creo que Munguía tiene 27 años y Canelo 34 y va de salida, creo que es el cambio de estafeta, afirmó. Canelo eligió a mi peleador para el fin de semana del 5 de mayo, Munguía es una bestia, creo que es un cambio de estafeta y además de invitar a la gente de ver el cambio de estafeta, De La Hoya asegura que en la pelea habrá mucha acción y dos mexicanos en guerra. Hay tres razones por las que debes ver Canelo vs Munguía, dijo De La Hoya en Dance y son, Toda la acción de dos mexicanos dentro de un ring de este nivel élite y el paso de la antorcha, Jaime Munguía le ganará. ¡Vivo! ¡Es esta, fíjate! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Jun, jun, jun! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Gancho! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Jun, jun, jun, jun! ¡Eso! ¡Aaah! 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 ¡Eso!